Este es el taller de tecnologías apropiadas el TataBien en Chetumal Centro, Quintana Roo. Estamos viendo aquí unos interesantes aparatos. Vemos aquí una escalera, un recipiente de acero inoxidable, unos tubos y aquí está el ingeniero Guillermo López Castillo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué está haciendo usted en este momento? Estamos reuniendo los materiales para armar una micro refinería de biodiesel. ¿Una micro refinería productora de biodiesel? Sí. ¿Es eso posible? Sí. ¿Y qué insumos va a tener? Pues nuestro principal producto, el base, es el aceite comestible usado. ¿Aceite de frituras usado? Sí, todo lo que sea grasas, animales, vegetales, entran en lo que sean triglicéridos. Bueno, pero cuando uno escucha refinería, uno piensa en Pajaritos, en La Cangrejera, en Morelos, todas estas enormes micro refinerías, refinerías productoras de hidrocarburos, digamos, petróleo, diésel, etcétera. ¿Esta va a ser así? No, estas son energías alternativas al petróleo y todos los combustibles fósiles. Para esto necesitamos armar más o menos un reactor que va a ser este, para separar los componentes del aceite. Uno de ellos que es el metil, es el biodiesel. Nos sirve como combustible directo para todos los vehículos a diésel, sin necesidad de modificarles nada. Ahí, suena como a magia. ¿Y esto que tenemos aquí qué es? Todos estos tubos, metales. Son los materiales para hacer la base del reactor y sus conexiones. Ahorita está de cabeza, por favor. Ah, va a estar parado. Sí, esta es la parte de abajo. Correcto. Y usted mismo construyó este, ¿qué va a ser? ¿Cómo le podemos llamar a esto? Este es un reactor. El reactor. ¿Usted lo construyó? Sí. Ah, muy bien. ¿Y dónde va a quedar la micro refinería? ¿Se requiere grandes dimensiones? Mira, ahí está el hueco. Mire. No, no requiere gran espacio. Solamente que esté bien ventilado y que tengamos... ¿Nos podría mostrar el espacio que usted ya... Claro. Lo vimos en la mañana arreglando aquí. Aquí está el canelo y el arpón. Y el David. Y el David que anda por ahí. Ah. Lo vamos a utilizar. Pero aquí es donde está una motocicleta y había algunos componentes de los veleros, este, Hobby Wave. Esos ya se pusieron en otro lugar. Se reubicaron. Ah, ya está con el ingenuo David. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Ah, ya en este espacio va a quedar. Es un espacio como de... ¿Qué será? ¿Tres metros por diez, más o menos? ¿Cuánto menos? En treinta metros cuadrados. Incluso puede ser más chico. Ah, eso es. Sí, no necesitamos tanto espacio. Pero pues ahorita tenemos este espacio y hay que aprovecharlo. Perfectamente. Así que aquí vamos a hacer una micro refinería. ¿Ya la definitiva o es a nivel piloto? Ahorita es a nivel piloto. La idea es que más adelante se haga un poco más grande y con más capacidad, obviamente. ¿Qué capacidad va a tener esta planta piloto? Va a tener desde un litro, que son pruebas y eso, hasta 250 litros más o menos. ¿A cada cuándo? Cada ciclo que se podría manejar cada cuatro días o incluso diario. O sea, la capacidad que estamos pensando son 250 litros diarios de biodiesel. Sí. Biodiesel que puede ser utilizado en camiones, tractores, etcétera. En cualquier... Con algunas ventajas, según entiendo, ¿no? Sí, tiene muchas ventajas. ¿Cómo cuáles, ingeniero? Por ejemplo, no tiene todos los carbones que quema el petróleo, que son contaminantes. No daña a los motores, al contrario, los conserva. Ah, muy bien. ¿Tiene usted inconveniente en que día a día estemos dando un seguimiento al proceso de erección de la micro refinería? No, para nada, al contrario, muchas gracias. Pues entonces seguiremos informando, son ahorita las 17.47 y pues muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias a ustedes.